La Semana Santa está próxima por conmemorarse en los distintos territorios de nuestro país. En Tuxtla Gutiérrez, la comunidad Soque se prepara para conmemorar las distintas celebraciones solemnes de Pascua. En la albacea de la mayordomía Soque de Tuxtla, Oscar de la Cruz Mendoza, nos platica más acerca de estas solemnidades. El día de hoy nos encontramos celebrando a la Santísima Virgen de Dolorita, cuenta del quinto viernes de cuaresma. La comunidad Soque celebra la Virgen de Dolorita, será el quinto viernes. Estamos aquí en la Casa de los Priostes Salientes, celebrando a la Virgen. En la nueva modalidad, con focos integrantes, para no propagar el virus, COVID. Y tratando de cuidar también la ciudadanía de cada quien. Estamos aquí celebrando, es un cargo de mucho respeto y de hace muchos años. La Semana Santa no es una festividad menor. El pueblo Soque no lo deja pasar por desapercibido. En esta ocasión, se realiza la celebración con muy pocas personas, debido a la contingencia sanitaria. Pero realizando los rituales y actividades, según el costumbre. Dentro de los usos y costumbres, donde la mayordomía Soque de Tuxtla, nos atienden como es costumbre, con chocolate, pan. Hace rato pasaron el pozolito y dentro de unos momentos vamos a florear al nuevo prioste de la Virgen Santísima de Dolorita. Que es para el siguiente año, va a ser en el domicilio del señor Atenáfanes Gómez, en el barrio Niño de Atocha. La priostería Soque del señor del cerrito de Tuxtla, también realizará actividades a la par de la mayordomía. Que dentro de la priostería del señor del cerrito, Manuel Niño de Salvador, también está el cargo de la Santísima Virgen de Dolorita. Pues también allá, está en el barrio La Pimienta, está la celebración de la Virgen. También hay cambio de prioste. Y va a ser floreado también hoy el nuevo prioste de parte de allá. Y en un momento nosotros vamos a florear nuestro nuevo prioste. El pozol, el chocolate, el pan y demás gastronomía tradicional de vigilia, sale a relucir en este tipo de celebraciones. En donde los asistentes pueden degustar de este tipo de preparaciones. Donde se preserva los sabores y saberes de los soques de Tuxtla. La comida de costumbre, pues es el pescado baldado, arroz, el molito. Pero ya a través de los años se ha dado un molito de camarón con arroz. Y ha ido modificándose ya que como se tiene en cuenta que es cuaresma, no se pueden comer las carnes rojas. En los días más importantes de la Semana Santa, esta comunidad llevará a cabo las actividades que tradicionalmente todos los años realizan. Ahora que la pandemia parece estar cediendo. Dentro del calendario de la mayordomía soque está la celebración de la Semana Santa. Lo tenemos con la subida de los almuercitos del miércoles santo de parte de los mayordomos a Copoya. Los mayordomos que le están sirviendo directamente a la Madre Santísima de Copoyita pasan directo a darle su regalito. A la Madre Santísima de la Madre Santísima para el miércoles santo. Es todo lo que tenemos nosotros dentro de la Semana Santa. La priostería del Señor del Cerrito tiene el prioste de Semana Santa. Y tienen actividades del jueves santo, viernes santo, el sábado de gloria. Pero dentro del jueves se empiezan a arreglar la camilla del Señor y a bajar el Señor. Lo tienen al Señor de Manuel Ño Salvador del Mundo, el Señor del Cerrito. El día de viernes santo es la procesión, el viacruces y el sábado de gloria se desarma el calvario. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.